Para la Casa del Niño, la donación brindada por Surtigas es un gran aporte a poder seguir combatiendo la pandemia de COVID en nuestra ciudad y nuestra región. Estos 438 millones de pesos que nos donaron van a servir para comprar elementos de protección personal para nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros auxiliares y en general para todo el personal de la salud de nuestra fundación. Eso nos va a permitir seguir prestando un servicio a los niños y nos va también a permitir proteger a nuestros equipos médicos que en este momento son los héroes de esta pandemia. En la Casa del Niño se están atendiendo aproximadamente 10.000 niños mensuales, son más o menos 120.000 niños que asisten a nuestra institución y necesitamos seguir brindando esa atención. Somos el único hospital pediátrico que existe en la ciudad y en la costa y la ayuda que nos brinda Surtigas con esta donación de 438 millones de pesos nos va a permitir seguir prestando esta atención, proteger a los niños y proteger al personal de la salud. Estos elementos de protección son vitales en este momento para enfrentar la pandemia por COVID y son necesarios y llegan en un momento muy oportuno porque nos van a permitir tener los recursos para poder hacerle frente a este problema de salud de la ciudad, del país y del mundo. Se beneficiarán cerca de 500 personas que trabajan en la Casa del Niño. La donación será utilizada para la compra de elementos de protección personal, para mascarillas N95, para uniformes, para máscaras, para monogafas, en fin, para poder tener los elementos necesarios para la protección de estas 500 personas, de estos 500 héroes que trabajan día a día por la niñez cartagenera y que en este momento requieren de todo el apoyo de la ciudadanía para seguir adelante con su misión. Mi agradecimiento enorme, ese es el mensaje para Surtigás, para el doctor Santiago, para todas las personas que hacen parte de Surtigás por pensar en la salud, por saber que es necesario en este momento apoyar al sector salud y por brindarnos la oportunidad de seguir a través de su donación beneficiando a muchos niños con nuestros servicios. De verdad, gracias Surtigás, gracias doctor Santiago por esta ayuda. Seguimos atendiendo a los niños y ratificamos nuestro compromiso con la niñez cartagenera y de Bolívar.